Amiguitas, hoy tengo para ustedes un lindo accesorio, acá lo tenemos, multicolor, ustedes lo pueden hacer en los colores que deseen, es muy fácil, muy sencillo, para esto vamos a necesitar los siguientes materiales, vamos a necesitar 7 cuadraditos o 8 cuadraditos de cinta 4x4, cinta de 4 centímetros, de tal manera que cuando ustedes la corten, les quede de esta manera exactamente, ahí ustedes van a cortar las tiras, para poder elaborar esta florecita que tenemos acá, van a conseguir, si pueden conseguir una tirita de 15 o 20 centímetros de estas plumitas para decoración, vamos a hacer este moño, para esto hemos utilizado cinta de dos colores, 2.5 centímetros de ancho o 3.5, la que ustedes consigan, cualquiera de las dos les va a funcionar muy bien, van a elaborar dos moñitos, súper sencillo, cinta de 2.5, si ustedes quieren decorarla en el centro con cualquier aplicación lo pueden hacer, y van a elaborar este moñito que ya ustedes lo conocen, cortar cintas de las mismas que van a trabajar en el accesorio, para que puedan colocar, o sea es la base del accesorio, entonces lo primero que vamos a enseñar es, estos pétalos ustedes ya lo conocen, para las chicas nuevas que ingresan y ven por primera vez nuestros videos, cortando cuadraditos de cinta o de tela, doblan de esta manera, de esta manera, sostienen con sus deditos y las puntas hacia el centro, es una flor, un pétalo muy bonito para que ustedes decoren cualquier accesorio, o lo utilicen para pinzas, quedan muy bonitos, vamos con una foforera, una mechera, ustedes calientan y ahí les va a quedar los pétalos, que queden bien selladitos para que no se les vaya a despegar, aquí ya tenemos todos los pétalos, para esta florecita hermosa, como les decía, cortan las cintas que les quede de esta manera, este triángulo, para mayor facilidad y que queden bien bonitos lo que son los pétalos, siempre voy a marcar con calorcito rápidamente, de esta manera aquí quedan bien bonitos los pétalos, las puntas hacia el centro, y aquí nuevamente doblamos las cintas para que quede más pequeño el pétalo, doblan nuevamente, les va a quedar los pétalos listos, aquí con el encendedor, la mechera, una velita, ustedes van a sellar para que peguen ya todos los pétalos, van a introducir en aguja e hilo y van a elaborarlo, lo que son los pétalos, aquí tiene nueve pétalos, van a pegarlo con aguja e hilo y le colocan un circulito para que les quede bien fijos, esa sería la segunda flor que vamos a elaborar el día de hoy. Para este moño que ya lo conocen, tiras, igualmente les voy a dejar ahí las medidas serlín para que ustedes busquen y encuentren las medidas exactas de este accesorio. Siempre para este moño yo marco también las mitades, para trabajar mucho más fácil, aquí simplemente llevamos, hacemos la orejita, como ya está todo marcado, simplemente doblar, nuevamente la doblamos, doblamos y metemos en medio y elaboramos la última orejita y colocamos las cintas en el centro, ahí ya queda el moñito, ustedes simplemente le pasan costura o le hacen un plieguecito, aquí lo voy a colocar con un alfiler para que ustedes lo vean ya terminadito, este moñito es el mismo que vamos a trabajar el día de hoy. Para lo que son los moños miniatura, cinta de 2.5 que ustedes hagan de esta manera, las dos cintas, como lo pueden observar ahí ustedes van mirando que las paticas le queden larguitas o corticas y van a fruncir con sus manitas, van a utilizar aguja e hilo o un alambre, lo que ustedes tengan a la mano, lo que les más facilite, le dan unas vueltecitas, aquí cortan lo que es el hilo y le hacen las paticas, sellan con calor y ya les quedan los moños super sencillos, si ustedes quieren lo decoran, igual tienen que tapar las costuras para que les quede bien bonito. Y esto simplemente es colocar cintas de los colores que vayan a combinar o la otra opción es hacer estos, hacerlo completo como lo tenemos acá, van a cortar por la mitad, van a sellar con calor y lo van a pegar en una base o un cuadrado para que les quede de esta manera, algo diferente si ustedes lo quieren así. Entonces estos serían los materiales para el día de hoy. Entonces vamos ya a ensamblar rápidamente nuestro accesorio, ya teniendo la florecita como les decía, los pétalos se los acabé de enseñar, vamos a utilizar lo que es silicón líquido para poder pegar bien las florecitas y poderlas mover, si tenemos alguna dificultad, ahí la vamos a ir corrigiendo. Con esto rápidamente ustedes van a empezar a pegar lo que son los pétalos, encima de la florecita, que les quede bien redondita la flor, bien bonita. Si ustedes no quieren hacer todo el moño completo, simplemente hagan moñitos pequeñitos como este, ya ahí ustedes lo pueden ver como queda bonito a las dos florecitas, hay que dejar secar un ratico, por eso iniciamos elaborándolo, al final vamos a pegarle una aplicación, bueno, ahí lo vamos a dejar secar, lo importante es que queden todos los pétalos bien paraditos, vamos a dejar secar. Mientras tanto vamos a ir colocando lo que es las plumitas en el accesorio, aplicamos silicona, aquí colocamos lo que es la plumita y ahí se va a pegar, igual ahorita cuando peguemos la florecita queda totalmente pegado, vamos a pegar silicona en la base, vamos a ir adelantando pasos, de esta manera, estos moñitos les recomiendo que le peguen en el centro y en las punticas acá, para poderlo pegar a los laditos, nuevamente en el centro a los laditos van a pegar para que queden bien sujetos. listo, por último, ya tenemos acá, vamos a, hay que dejar secar, vamos a utilizar cualquier aplicación que ustedes quieran, una carita, lo que ustedes tengan a la mano, vamos a utilizar esta carita, vamos a conseguir un color que nos combine, silicona caliente, aquí para que ustedes lo vean, lo hemos pegado así, de todas maneras siempre hay que dejar pegar y finalmente vamos a pegar nuestra florecita al accesorio, silicona caliente, que quede bien pegadito, las medidas se las voy a dejar ahí en la parte de la descripción del accesorio para que ustedes puedan elaborarlo, con estas medidas, esperamos les haya gustado, cualquiera de las dos opciones, con lo que es esto, medios, un medio moño, en punticas o en moño completo como se los acabé de enseñar, espero les haya gustado y nos veremos en otra oportunidad.